¿Sabe qué? Bueno, me presento, yo soy Ricardo Domínguez Este es su canal de estilo calcio Y ¿sabe usted qué? Este escribidor Que soy yo Me dedicó a la fabricación De zapatos informales No calcincitos, muy sencillos Alpargatas para señora y señor Etcétera, etcétera En lo cual no tengo Mucho futuro porque El dominio Que ejercen los tenis En el mercado es completamente imbatible No hay forma de ganar este mercado El 90 O quizás más De la gente en la calle Hay tenis Pero hay de tenis a tenis Y a mí me sorprende mucho Que un tenis tipo sneaker Así como sucede el sneaker De hecho el sneaker fue inventado por Por John Boyle Dunlop Dunlop seguro que es un apellido que le suena Y es un zapato sencillo Con agujetas Lengüeta larga Uno de los más populares Para mi gusto Y que está muy bien hecho Es el Stan Smith De Adidas Stan Smith Está muy bien hecho Es muy sencillo Y cubre todas las expectativas De un tenis de calle Y un formal informar O sea porque La verdad que se ve muy bien Con cualquier tipo de prendas Hay que se lo pone con traje Pero eso no me parece correcto A mí Pero si es correcto Con chinos y un blazer Por ejemplo O con chinos y unos jeans Unos chinos y unos jeans Y un blazer también Que dan perfectos Con un Con un Stan Smith Pero estaba revisando precios Y la verdad es que es una locura Lo que de repente cobran las marcas Un Gucci Un Valenciaga Un Prada Oigan ¿Seguro que quieren pagar Esas cantidades? Yo digo que Si usted está dispuesto A pagar una cantidad Alta Por un par de tenis Usted Amigo estilócrata Porque esto es para El sector masculino Revise los tenis De Hermenegildo Señal Mira es un tenis muy sencillo Es un sneaker Pero no cierra con cordones Sino con elásticos Es el mismo modelo que tienen Hace muchos años Por lo menos 10 años Tienen trabajando el mismo modelo Y lo único que le han cambiado Es el precio Pero si lo vale Porque es un Es un tenis muy bien hecho Una confección impecable Una piel De muy alta calidad Muy acoginados La horma La fueron confeccionando De manera que quedara bien En todo tipo de pies Y que además Cerrara perfecto Y quedara muy bien Es un zapato Tenis Muy cómodo Realmente fino Ese si es realmente fino Si usted lo ve puesto O lo ve en vidrieras Usted mismo va a decir Este es Un zapato fino Y si lo vale Debe estar valiendo Alrededor de 15 mil pesos El paro Pero Los demás Están en las mismas No están Smith No Pero Hay muchos tenis Que rebasan el precio De 15 mil pesos Y la verdad Quien sabe si lo valgan Particularmente Los que nada más Son de marca De diseñador Los tenis atléticos Que son muy complicados En sus suelas Quizás si Justifican un precio Tan alto Porque hacer una suela Para Con ciertas características Para cierto tipo De De deporte Cierto tipo de pasos Exactos En el deporte Es muy costoso Eso si se lo digo Con todo conocimiento De causa Hacer una suela Especializada Para Un desempeño En cierto tipo De canchas Para cierto tipo De deportes Es algo Sumamente costoso De manera que Si puede uno decir Bueno Un zapato de fútbol Soccer Para Para césped Pues si También te cuesta 20 mil pesos Porque Porque fue Toda una historia Fabricarlos Pero por los Los tenis en general Que son nada más De marca de diseñador No es níker De marca de diseñador Amigas Si lo que está Amigas Si lo que está Digitantes del canal Piénsenlo bien De veras Piénsenlo bien Yo me atrevo De veras Créanme Me atrevo A recomendar A los Al sector masculino Solamente El del Menegildo Que es un super tenis Muy bien hecho Pero los demás Un Valenciaga Un Prada Un Gucci Piénsenlo bien De veras Piénsenlo bien Yo soy Ricardo Domínguez Y este es su canal De Silocasia Y les voy a pedir Que me den un like Y que me hagan favor De suscribirse al canal En Youtube Y que me sigan Y que Les sugieren A sus compañeros Amigos y amigas Que se suscriban Al canal Para que nosotros Podamos Sentir ese estímulo Y podamos seguir Subiendo contenidos Para ustedes Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.